La ingeniera en electrónica Victoria Alonso Pérez es la que lleva adelante desde el punto de vista tecnológico este emprendimiento de Securitas en Uruguay que se llama Securitas Finder. Hemos seguido de cerca la exposición que se desarrolló aquí en Expo Activa y bueno, nos ha atrapado realmente ya que consideramos que es una herramienta fundamental a la hora no sólo de vigilar el ganado, sino de conocer cada uno de sus movimientos en un predio ganadero. Bueno, contame un poquito cómo se llega a este punto, cómo han sido los pasos previos y cuáles son las bondades de esta herramienta para el sector ganado. ChipSaver surgió, la idea surgió en el 2012, fue a través de una idea que yo ya había tenido de antes, de bueno, después de lo que había pasado en el 2001 con todo el tema de la fiebre aftosa, de poder obtener un sistema capaz de monitorear animales a distancia y poder detectar anomalías en su comportamiento y así poder tomar acción rápidamente. Bueno, después en el 2012, porque ya era una ingeniera, ahí bajé a tierra la solución, yo estaba trabajando con pequeños satélites, o sea que utilicé tecnología espacial para esto y bueno, así fue como comenzó ChipSaver. Y cinco años después, ahora estamos trabajando muy contentos de estar trabajando con Securitas porque creemos que podemos dar una solución completamente integral, es decir, nosotros podemos detectar dónde están los animales en todo momento y mandar una alerta si un animal está fuera de un predio específico. Pero lo que puede hacer Securitas es brindar toda la solución de, bueno, qué es lo que se hace cuando el animal se va del predio. Hay un dispositivo que tiene que llevar el animal, obviamente. Contame de esa parte que no es habitual en Uruguay ver a una vaca en el campo con un collar y un dispositivo de transmisión en definitiva, que de eso se trata, de la transmisión de los datos de sus movimientos. Sí, los animales utilizan un collar que transmite información del animal a nuestros servidores y este collar es, el animal se adapta enseguida, nosotros todas las experiencias que hemos hecho siempre los animales se sienten, no hubo ningún tipo de problema y eso es que trabajamos con distintas razas. Y bueno, toda esta información va a una antena y después la antena va a la nube en donde nosotros procesamos todo para poder brindarle información al productor para mejorar la productividad. Trasladamos una pregunta de algún ganadero que seguramente estaba allí en la sala de conferencias y quería saber y se interesaba cuál es la durabilidad de este dispositivo. ¿Qué respuesta tiene ante los movimientos de ganado, por ejemplo, en un tubo, en un corral donde se golpea contra postes, barandas, alambrados, etcétera, etcétera? Bueno, la durabilidad, eso, todos los dispositivos son probados. Nosotros estamos trabajando en este momento con Flex, que es una fábrica que está en Singapur y lo que nos aseguramos es que cada dispositivo individualmente es testeado para asegurarnos de la durabilidad, justamente eso, de que soporte agua, polvo, barro, mal tiempo, todo y también los golpes. Bien, de la parte comercial vamos a hablar con alguna otra persona, pero te dejo en libertad para que expliques alguna otra cosa que te parezca que es necesaria que el productor sepa a fin de acceder a este sistema. Bueno, yo creo que el tema de Chipsafer es que también es un sistema de gestión ganadera. Es decir, no es solo que los animales que tienen el chip van a estar en la plataforma, sino que todos los animales pueden estar en la plataforma. O sea que ya el productor no tiene que tener las cosas en un cuaderno, sino que ya lo puede tener en un sistema todo centralizado, poder acceder a todo el historial de los animales. Nosotros lo que tenemos es trazabilidad activa, es decir, poder tener el historial entero de por dónde estuvo el animal. Es decir, nosotros en Uruguay tenemos un ganado buenísimo y tenemos unos campos buenísimos, que está bueno mostrar eso al mundo, de que los animales acá estuvieron a cielo abierto, es ganadería extensiva. Pastoril. Pastoril, exactamente. O sea, todos los beneficios que tiene el tener ganado acá en Uruguay, poder mostrarlos a través de esta plataforma a los clientes. Y bueno, ¿qué más me gustaría que estara en un restaurante, por ejemplo, en Europa, y poder ver que dice carne uruguaya y por dónde estuvo? Y además que ese ganadero pueda chequear, pueda ver cuál es el movimiento de su ganado allá donde se encuentre. Que tenga internet, nada más. Exactamente. O sea, el ganadero puede entrar en cualquier lugar, si está de viaje, si justo tiene que ir a Montevideo, él puede seguir viendo dónde están los animales y haciendo toda la gestión de su campo. Bueno, gracias por la nota. Seguramente en tiempos venideros vamos a estar profundizando en esto. Quizá ir a algún establecimiento, mostrarlo, en fin. Así que muchísima suerte en esto que puede llegar a ser una herramienta fundamental en la ganadería uruguaya. Muchas gracias.